muy buenas muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí a raíz de conocer reinaldo armas simón día alí primera bueno que el otro día también estuvimos viendo luís silva me recomendaron la viuda millonaria de santiago roja y yo agarro las recomendaciones que ustedes me dan y las mandamos para adelante perry así que anda dándole like te va a gustar este vídeo espero que a mí me guste me dijeron lo vas a pasar bomba perry y bueno en esa estamos suscribite al canal si no te has suscrito aún y nos vamos con la viuda millonaria a hacer el desvanecimiento claro que sí ya lo metemos de llena santiago rojas con letra para no perdernos de nada y vemos arpa con sombrero como se debe tenemos las maracas el 4 y lavando de la verdad vamos arriba ah increíble opa ahora sí como suena me made in venezuela esto es lo mismo que joropo esto viene a ser joropo llanero porque me dijeron que a como 5 tipos de joropo así que ustedes me explican perry recuperando el festival de lorza eh tuvo heavy joropo y la mano con la viuda de una tienda mira ella tenía más o menos 70 años pero cuando se arreglaba quedaba como una reina qué edad tenía él qué edad tenía dijo estando yo jovencito no dijo la edad bien se ahorró la diferencia de edad conversó un rato con ella yo si noté que si otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bici y el cuarto día por la tarde llegó la viuda a mi casa en una yegua y le dijo a mi mamá oiga señora la laguna donde queda para que mi yegua coma y un poco de agua se beba y no queda tan lejos porque su hijo no me lleva la acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma tintera escúcheme hijo soy la viuda millonaria y ando buscando un muchacho que me quiera que conozca bien de llano y tía de familia buena y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena y vos podrías ser el perry vos sabés de llano y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena yo le dije eso es conmigo pero primero es preciso que comprenda yo necesito que usted me ponga mi nombre unas cuatrocientas redes con cuatro leguas de tierra me dijo no se preocupe si nos casamos tendrá todo lo que quiera muy simpática la voz de Santiago muy simpática si nos casamos tendrá todo lo que quiera y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado ya que soy su compañera que picadito la tarde del casamiento cuando llegué a la iglesia con la vieja cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta cuando nos vieron formaron una rochela diciendo que cosas raras la novia nada que llega pero el novio llegó alante abrazado con la suegra realizado el casamiento no nos esperaba en la calle una ranchera para llevarnos hasta la fiesta de gala donde esa noche había gente como piedra mis amigos me decían te felicito panela pero donde está tu esposa que has llegado con tu abuela hijo de puta boludo yo me acuerdo que me iba a buscar a la escuela mi tía nada que ver con la situación esta pero va por el lado ese de la edad de las personas y de como uno también se ofende cuando le tratan a su persona querida de alguien mayor le decían vino a buscarte tu abuela y no es mi abuela no es mi abuela es mi tía esta que nos parió panela cuando dice había gente como piedra como piedra por cuando llueve y cae piedra había gente en pila o por qué vendría a ser esa comparación así panela pero donde está tu esposa que has llegado con tu abuela panela viene tipo de pana hijo de puta el amigo una gana de ir a ver música de esta en vivo como deben tocar los buenos 10 cuerdas tiene 4 o es a la bandola que entrevero tengo hay 4 veces de 4 cuerdas ay me encanta ir como razonando boludece en vivo y en directo así porque me hacen entender lo ignorante que soy amigo se llama 4 tiene 4 cuerdas perry no es tan difícil toma un poquito de agüita dale like si no le has dado yo te hago acuerdo como yo era muy muchacho tenía que hacer todo lo que ella dijera un día me dijo vamos un momento al pueblo yo voy manejando el carro y lleno de pasajera como yo estaba aprendiendo entrando al pueblo me monté por una acera pero no vi que había matado un museu que estaba en este momento en la puerta de una tienda un museu museu ay me apalo de saber que es un museu en la puerta de una tienda ella arregló todo aquello con abogado, con palanca y con moneda un museu debe ser un messier aaaaaaah la bajada francesa ella arregló todo aquello con abogado, con palanca y con moneda y al dirigirnos donde ella tenía una quinta una muchacha estaba esperando afuera y le dijo mamaita yo me vine de Inglaterra y hace 24 horas que allá se prendió la guerra la muchacha muy curiosa o sea volvió la hija de la doña millonaria de la viuda ay mamá que cagada amigo la guerra la muchacha muy curiosa le preguntó que de qué parte yo era y la viejita le respondió con malicia este es un niño que yo tengo allá en la tienda pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda que le che comía a los gatos a un cochino y a una perra yo recordé claramente lo que mi primo me dijo una noche buena esa viejita con la que tú te casaste se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena el primo un macanudo también ¿no? che, ay con la que te casaste si... vos sabés que se le han muerto todos los envenena a ella a los maridos no, necio jajajaja la muchacha y su mamá aquella tarde preparaban una cena y yo también un tubo de matarrasa te lo vacié con petito cuando matas a la vez se le adelantó yo me escondí entre el solar y entre las quintas se prendió la zampableras cuando la joven dio el estuche del veneno a su mamá le dijo en voz altanera no te casas con criaturas yo solo aspira en moneda además tú estás viejita y te la pasas de enferma la viejita le contesta muerta de rabia muchacha no seas grosera no tengo canas ni arrugas sobre mi cara y ahora es cuando yo me considero tierna con viejo no quiero nada porque eso me desconsuela te hago con caja y sin fogoro con cigarro y sin candela que riche amigo que temazo este si era jocoso hacemos el tope en cine que linda historia el loco se le adelantó y dijo antes de yo ligar mal voy a hacer que ella ligue mal que hermosa historia gracias por recomendarme que nos vamos metiendo un poquito más en esa esencia y de eso se trata entender los pasos que nos llevaron hasta disfrutar la música de la contemporaneidad te mando mi cariño dejá tu like comentá que otro tema tenemos que escuchar jocoso, triste lo que se te ocurra porque esto se trata de knowledge de aprender camino al conocimiento bien sabes mientras más aprendes más ignorás eso es lo lindo de ir sabiendo cosas te mando un beso y bañate perri ya sabes como es y no te cases con la vieja con la viuda millonaria